En días como hoy se puede ver el interés que despierta el mercadillo de ropa de segunda mano que instala Madre Coraje en Chiclana de manera periódica en la plaza de las bodegas. Que por tan solo un euro te puedas llevar un pantalón o una camisa es un chollo, especialmente para aquellos que no puedan o no quieran pagar mucho más. De ahí esta gran cantidad de personas que se agolpa en torno al puesto que este colectivo instala en este lugar. Aunque en el norte de Europa este tipo de puestos sean muy habituales, en nuestro país todavía no han terminado de despegar. Hasta hoy. Porque en Chiclana, Madre Coraje, ya está empezando a moverse para abrir su primera tienda de ropa de segunda mano. El proyecto que tenemos es para octubre. Vamos a abrir una tienda en la plaza Patiño, en frente del Chocolate, en la calle Corredera Alta. Y lo que ahora para este proyecto nos hace falta es voluntarias y voluntarios. Quiero recalcar que también necesitamos voluntarios, que no piensen que solamente vienen voluntarias para poder atender esa tienda porque tendríamos que abrirla todos los días con un horario comercial. Sería el Mercadillo Solidario, esa es la tienda. El fin último, por tanto, es disponer de un espacio estable en el que poder dar salida a estas prendas que muchos particulares ya no quieren y que las donan a esta ONG. Todos los que crean que no se van a utilizar, que están en mal estado, los que no les gusten, que ya ha quedado antiguado, todos nos lo lleven a Madre Coraje porque nosotros, con lo que no quieren, lo convertimos en ayuda humanitaria, que es muy importante. Por lo menos no va a la basura, va de una manera o de otra, se recicla para que todos vayan a ayuda humanitaria. Desde Madre Coraje intentarán en breve poner en marcha este local y esperan que otros negocios que ya no utilicen estanterías o cualquier tipo de mobiliario también puedan donarlo. La misión principal de Madre Coraje es la de cooperar en el desarrollo de las comunidades empobrecidas de Perú y se ocupan de reciclar todo lo que esté en su mano, como ropa, aceite vegetal usado, cartuchos de impresora vacíos o hasta radiografías, entre otras muchas cosas.